La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco capturó durante las últimas horas a Alia Sandra en el municipio del Triunfo. En efecto, la Dirección Nacional de Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado en forma conjunta con la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia mediante seguimiento y vigilancia, igual se llevó a cabo el allanamiento aquí en el lugar de la aldea Vía Nueva del municipio del Triunfo, la detención de una fémina de la edad de 40 años de edad, originaria y residente en este mismo lugar de su detención. Ella es soltera, ama de casa con el alias o el sejdónimo de Sandra. A esta persona se le ha decomisado 29 bolsitas plásticas transparentes conteniendo su interior polvo blanco, supuestamente cocaína. Se supone que pertenece a una estructura criminal independiente y de igual manera, pues esta persona, según la información que se maneja por parte de estos entes, se dedica pues a la distribución y venta de esta sustancia alucinógena en estos sectores del municipio del Triunfo. Se le venía dando seguimiento por parte de la DIPANCO, Francisco. Bueno, así es, en efecto, usted sabe que todas las personas pues están acudiendo al teléfono de emergencia 911, llamando también al 143, a modo de informar pues a la población sobre las personas que se dedican a este negocio, se ubica a las personas, se ubica a la casa y posteriormente pues se le hago seguimiento e investigando y posteriormente pues se le da detención. Tras su arresto, la detenida fue remitida a los juzgados seccionales de letras de la ciudad de Choluteca por suponer a responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del estado de Honduras. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.